¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, hoy os voy a traer una barajita de mago me gustaría deciros mago de mentales, pero os mentiría la verdad es que no he llevado muchos ya montaré en algún otro momento alguna otra os traigo esta baraja porque funciona muy bien o eso tengo entendido, yo he subido la leyenda al final con esta baraja eso me habían comentado, ya he probado, estaba en rango 1 sin estrellas y he subido haciéndome un 6-0 entonces bueno, como a lo mejor alguno quiere jugar un Dekka un poquito más competitivo pues es lo que voy a traer hoy a lo mejor de aquí a unos días traigo una versión un poco más de mentales que pueda ser más chula pero ya veremos, de momento voy a traer esto porque como seguro lo vais a ver en leyenda y me preguntaréis ¿con qué mazo ha subido? Pues ya está, lo subo una cosa menos así que bueno, la baraja lleva es bastante parecido al mago control que había solo que lleva alguna cartita nueva y metemos alguna carta y cambiamos alguna por alguna que ya existía pero cartas nuevas no llevan muchas llevamos doble arcanóloga llevamos doble ayuda de cámara de medif doble descarga doble grifo que es buenísimo doble labor del sino el pack de los 3 secretos de doble bloque y una barra de hielo intelecto arcano por 2 doble no arc de descarcha doble bola una polimorfia nada más dos ventiscas varonguedón ¿vale? doble portal de reyes anime medifa destraza jaine 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 des anime jaime jaime el primo el primo jaina la ex anime y miroplosión entonces bueno cartas nuevas llevan los ex animes llevamos gedon que no se jugaba y así como bueno voy a ir dando y ahora os voy contando si no esto se va a hacer muy largo esta es la lista ¿no? entonces como veis pues metemos un par de cartitas nuevas que son los ex animes que he hecho yo con la lista y se me olvidó poner un título joven menudo poro y entonces eso llevamos gedon porque sinergiza muy bien con jaina si lo tenemos los dos de daño que hace mínimo nos cura cuatro porque daña a los dos muñecos entonces a los dos héroes entonces como poco si tenemos jaina nos curará bueno dos porque nos hará dos de daño y con que haya algún bicho pues te puede levantar perfectamente a 30 vidas vale vamos a quitar todo lo que os estaba yo diciendo es que os estaba yo diciendo ah que he jugado contra dos druidas jades y los he ganado no se si es que he tenido mucha suerte ha jugado mal o que pero bueno ha sido rango uno que debería ser decente he jugado contra dos druidas jades yo pensaba que iba a perder directamente cuando he visto el emparejamiento y estaba pensando pues habrá que meter la carta de coste 6 eso es un poco lo que os iba a comentar a lo mejor hay que meter la carta de coste 6 que destruye los idos de jade y quitarme una ventisca porque como ya llevamos el gedon es el cambio que yo estaba planteando pero como los he ganado dos pues he dicho bueno pues vamos a jugar esto por ir controlando un poco la mesa que no tenemos secreto ni nada y nuestra mano bastante 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 mala entonces bueno si tenéis problemas con los jades yo os recomendaría quitar una ventisca y meter el bicho de coste 6 y yo creo que por lo demás no debería haber mucho problema bueno vamos a ver que nos sale por aquí si sale algo para matar de aquí me ha salido un par de veces una carta que ha sido muy útil la verdad vamos a pillar el reflejo yo creo que lo demás a ver podemos pillar el destrozar que tampoco es muy malo hacemos no va a destrozar en algún momento pero es que prefiero luego tener más valor ahí vamos a pegar aquí aunque es un poco malo pero bueno si hace un maestro de canes si robamos la si robamos la frog ball se puede quedar muy bien o a lo mejor echamos un poco para atrás ¿no? en caso de que lo quiera jugar pero bueno lo que os estaba yo diciendo que ya se me habrá olvidado porque yo últimamente tengo la cabeza muy malita muy malita muy malita estoy muy malito chicos estoy muy malito así que bueno pues nada dejémoslo ahí ya está vamos a seguir con la partida lo de los jades que eso que no debería ser no debería haber mucho más problema el amigo Misan joder me estaba pegando lo tonto con lío porque la mano ha sido tela eh tela de titan creo que la moneda es importante aunque la barrera aquí no me convence es que a la vuelta puedo jugar por tal es que hacer moneda bola de fuego aquí implica que seguramente tenga que jugar en el 6 otra bola de fuego bueno ahora voy a tener que jugar de todas maneras esto es un poco por lo que estaba pensando al final jugar a bola de fuego que bueno digo a lo mejor no me hace green alta y puedo hacer polimorf entonces tenía que jugar a bola quizás sí que había que jugar a bola pero bueno vamos a matar esto vamos a pingar aquí a ver si a la vuelta podemos jugar medir pero el problema es que voy un turno por detrás siempre por no haber hecho moneda bola de fuego al final sí que la tenía que haber jugado madre mía vale confirmamos que sí confirmamos que la tenía que jugar sí o también bueno pues vamos a ver el problema de la podimorfia esto es mucho daño supongo que hay que hacer otra bola de fuego y descarga creo que va a hacer descarga es que no quiero hacer podimorfia porque luego van a venir dos green altas quiero guardarme la nova para hacer quizás moneda nova no eso es malo es que si hago esto tengo que hacer moneda pin esto no es una bestia ¿verdad? lo que van a hacer esto es que me condeno el siguiente turno a hacer otra vez pin a lo mejor tengo que hacer a la vuelta pin a ver si me juego un green alt o algo así podimorfia pin y quizás o quizás podimorfia nova que movida voy a tener algo que destrozar también joder todo ha salido mal todo lo que ponías a ir mal por no haber hecho moneda boda de fuego aquel turno que desastre que desastre bueno vale aquí es lo que moda por si es truco de gato que tiene pinta tiramos la nova jump dejamos esto aquí el pin pues a lo mejor mi win condition es orientarlo como una mago freeze ¿no? porque tirar a destra por más que he gastado dos bolas y una descarga porque como no es igual que una mago freeze no vas pensando en ¿sabes? no vas pensando en que tienes que que guardarte un poco de daño para matar de nuevo toda la cabeza sino que es más sentido de ir aguantando pero claro es que si hago esto seguramente pierda si hago medif a la vuelta no entra destraza portal quizás y a la vuelta a desportar frostbolt por tal y esto era bueno quitamos la mesa que no se hasta que punto quizás la afro puede mejor yo creo que esta partida estamos perdidísimos eh mala mala toma de decisiones supongo el grifo tenemos que caer el destrozar al final hubiera sido mejor tal y como se ha ido resolviendo la partida y supongo que la el turno que no he hecho al final que he hecho la barrera y no he jugado monedal de fútbol me ha costado la partida bueno a ver más o menos si podemos si aquí hubiese salido un 4-4 por lo menos para detrás de aquí a ver como se queda ahora sale estraza vale eso si es relevante va ahora sale estraza en el siguiente turno podemos hacer quizás medif medif y descarga y si sale quizás haina no creo yo creo que esto ya no se remonta a ver si pega por lo menos el secreto no tiene valor nada pero vas a tener una congelante que va a ser bonita 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 la congelante bonita bonita como gano esto pregunta seria como gano esto no lo gano vale vale respuesta resuelta no lo gano bueno pues ahora la siguiente también la mano ha sido bastante mala aparte de que hemos jugado mal para que nos vamos a engañar pero se ha jugado bastante mejor pues supongo que la mano ha sido bastante mala uff doble bola de mano inicial es muy lento a ver si vamos pillando algún orador alguna arcanóloga en mulligan siempre más o menos lo que queremos es arcanóloga eh orador del sí no así contra barajas agresivas intelecto si son barajas más lentas que le pasa a las bolas que este no es un deck de echar de bolas deja las bolas al otro lado coño coño que este no es un deck de echar de bolas siempre con las dos bolas que no quiero bolas es largo coño coño ya como dejó la otra bola el juego está vacilando que le pasa que le pasa al juego este conmigo que no que no voy a echar de bolas coño jajajaja dale quieto vale vale teniendo el secreto vamos a guardar aquí la ayuda es que no salen arcanólogas de mano inicial pero bueno no me he comentado mucho al principio pero la baraja como veis pues tiene un poco la interacción de mago frizz con las dos novas las dos ventiscas y dos oradores podemos intentar controlar la mesa con eso que bueno antes no más adiós luego los secretos para aguantar y hyena pues como late game contra barajas que sean un poquito más controleras como una carta pues de late game simplemente bailemos parches van a salir mira menos mal que tenemos la bola jajajaja menos mal que tenemos la bola vale vamos a hacer esto a la vuelta supongo que podemos jugar barrera poder de héroe descarga quizás y juega seracín poder de héroe o algo así si no pues vamos aguantando bueno aunque sería mejor esto y esto en caso de que juegase seracín esto es mejor yo creo vamos a ir a por cartas vamos a saltar esto otra vez la bola bueno pues hoy jajajaja hoy tenía que haber jugado un deck de echar de pelotas hubiese sido bastante mejor pero bueno jajajaja tampoco pasa nada jajajaja jajajaja con el pícaro tampoco hace nada mira que don que bonito yo creo que vamos a aprovechar doble secreto que gastar dos manás en matar un 1-1 antes porque no había mucha porque no había otra jugada jugar el grado del sino pero como lo podemos matar con la ventisca con el guedón o con alguna cosa así pues bien igualmente aunque os he dicho antes que la finalidad del deck no es muchas veces nos orientarlo como si fuésemos una mago frizz y ganar con a destraza y burst es que con manos de ese estilo podemos plantearlo porque es que fíjate tenemos a destraza tenemos a piro tenemos a descarga se ha matado se la ha matado se ha muerto parches es que mira fíjate yo ahora hago esto ¿vale? ahora hago a destraza y a destraza y o sea a destraza orador y ventisca luego a destraza luego a opiro y descarga y bola y tenemos otro bloque por si algo sale mal entonces bueno es lo que os digo no están saliendo las cartas nuevas es un poco un deck un poquito más de por si queréis intentar subir hay mucho pala ¿no? intentaré ir trayendo decks que sean más divertidos intentaré ir trayendo un poco de todo ¿no? ya sabéis me gusta traer mazos competitivos y me gusta traer mazos de risas pero he estado jugando por cierto lo iba a subir no lo he subido la única razón por la que no lo he subido es porque ahí subí sacerdote hay un sacerdote con un combo con un combo TK que os he estado jugando hoy que me ha hecho una gracia con el pingüino a lo mejor mañana no subo pero como ya traje sacerdote y como he subido con esto de allende he dicho bueno pues subo un poquito más competitivo pues imagino que habrá mucho que también queréis subir queréis subir bueno cuando nos quiera el turno siempre pues pues ya nos tocará venga yo creo que vamos a hacer así mejor tenemos las otras dos descargas entonces lo que os digo que llevamos Jaina sobre todo pues como una carta Tetz para eh ganar a barajas un poquito más controleras pero si lo que sale pues es pícaros barajas un tanto agresivas pues no hace tanto falta la vez que está en la tienda hoy no me he cruzado con mucho agro pero el deck que está siendo súper fuerte es el paladín o sea uff paladín está fuerte 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 el paladín murlos por cierto mi range te van a estar bien también de probar un paladín a ver si joe es que los primeros días de expansión los primeros días de expansión es como quieres jugar todo y no puedes jugar todo es un plan de wow hay hay tanto donde de donde sacar y no no hay tiempo claro hay tiempo si hay tiempo pero no voy a subir 30 vídeos al día obviamente madre yo creo que lo orientamos así pero porque tenemos mucha ventaja a ver podríamos a ver no me gusta orientar a partidas así parece muy tryhard pero es que con mientras no yo el devorador de secreto que no se está jugando prácticamente nada ahora pues es imposible perder es que tenemos la mano perfecta pues tenemos otro bloque adiós hay el bicho que viene es que ahora hacemos ventisca y doble y doble descarga vale y ni siquiera aun teniendo el devorador de secretos podemos perder me tendría que quitar 19 sin ningún bicho en mesa me liña pero bueno ya os lo digo hay nada está bien si sale una barajita de control bueno todavía tiene la carta de alucinación tiene una carta de mago que dio una alucinación un rufián no me acuerdo cual será creo que la alucinación así que a ver que esta es la alucinación a ver que no joda peligro 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 ahí va ahí va ojo ostras tú los 5 de armadura es verdad no me acordaba que era eso pues ostras tú ahora que ahora que ahí va bueno vamos a jugar el geddon que le bajamos un poquito las vidas dejamos a 12 vamos a jugar el el orador a ver si puedo hacer trade y trade pero vamos yo creo que me salta el bloque me va a faltar un daño me el orador sobraba tenía que haber pinga la cara ojo que madre estoy jugando hoy no que madre estoy jugando hoy ahora me tengo ay dios mío coño esta esta 12 si le pingueba la vuelta juego bloque ping y luego la piro ahora me tengo que totdeckear el portal para ganar quizá dan novas bueno vamos a ver que tiene borrazo por lo que tiene otro como poco bueno puedo hacer geddon puedo hacer geddon y bloque lo que pasa es que si con el geddon me muero yo solo no puedo si me deja dos vidas no puedo vale 14 vale entonces si que puedo perfecto vale 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 todo bien never never este juego es maravilloso puedes jugar mal y no te castiga mira aún así sale esto el geddon es mejor de todas maneras porque a lo mejor si tiro esto sale el como se llama como se llama el bicho este el sanabot corrupto y se cura 8 imagínate para que queremos más así que nada así se queda le dejamos a 10 exactos pero muy mal jugado por mi parte muy mal muy mal la verdad muy mal joder con madera lo del sigido y los 5 de armadura los 5 de armadura es una cosa que duele mucho a frizz aunque no somos frizz pero como estamos orientando la partida como frizz por la mano que ha salido pues eso es un poco también hay que comentar yo creo que es un poco por lo que mago está tan fuerte o estaba tan fuerte en el anterior meta creada por otra carta o sea que es por la sombra ¿no? supongo es un poco por lo de que mago estaba tan fuerte en el anterior meta y lo va a estar en este meta supongo aunque bueno lo queremos saber pero se adapta a las partidas muy versátil de cualquier manera como veis dependiendo de la mano que tengas sabes con esta baraja puedes orientarlo a lead game con hyena puedes orientarlo ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? puedes orientarlo a a lead game con hyena puedes orientarlo tipo mago free si te sale una mano como la que tenía puedes orientarlo un poco más la verdad como se vaya resolviendo la partida así que ya como hay que ir viendo vale no sé si quedarme esto y esto por si es druida agro y de hecho no sabría si quedarme el intento vamos a arriesgar un poquito vamos a ver si sale arcanodo o la bola o sea la bola arcanodo o el orador del giro la bola ya sé que me va a salir llevando las partidas está yéndome la bola ahora me robaré la otra no pasa nada chicos bolas venid a mí cuando acabe cuando acabe el vídeo me voy a invocar al dragón de dragon ball las siete bolas en en cuatro partidas casi joder bueno vamos a ver vale esto es un druida controlero la verdad es que las manos están siendo bastante malas cuando he jugado esta mañana me han salido bastante mejor supongo que por eso me ha ido bastante mejor esta mañana y he ganado prácticamente todas cuando veo que ahora no pillo ningún coste 13 es cuando me arrepiento eternamente de jugar monedas de esto ahora es cuando me está dando cancercito la jugada que he hecho digo bueno a lo mejor pillo un bloque empiezo a pillar las arcanodugas bueno medid que va a llegar un turno tarde este chico ha rampeado algo ahora puede hacer nutrir de mana porque como está la carta de coste 10 simplemente puede este emparejamiento mirad es lo que os he dicho podríamos quitar la mentisca y meter la carta de coste 6 si druida jade se pone de moda yo creo que es bastante buen cambio aquí de momento pues no sé yo voy a jugar así supongo que como he visto que me ha funcionado bien pues lo he dejado así pero la verdad es que no va a funcionar tan bien es que esto no va a funcionar como no lo tiré ahora mira vamos a darle porque tengo una barrera pero a lo mejor es que esta mañana iba a decir he tenido suerte o más bien esta tarde no estoy teniendo nada de suerte este juego es así ¿no? mucho de rachas el hardstone hardstone bueno tenemos medif a ver no es mala mano realmente cuando he ganado contra druida jade jugando este mazo ha sido por esto por las 4 cartas de congelar y por medif la verdad es que al final la mano es buena porque al final una manera de ganar una manera de ganar muchas veces pues es simplemente eso jugamos medif tiramos ventisca sacamos un bicho vamos pegando la cabeza dejamos 3 o 4 bichos en mesa y como tenemos unas cartas de congelar pues no puede no puede limpiar yo es como he ganado las dos veces una se la ha robado si seamos sinceros una se la ha robado y la otra si que la ha ganado bastante bien bueno a veces echa en falta también un fogonazo al deck aunque lleva bastantes areas no debería ser tanto pero bueno a veces si que pasa un poco madre creo que voy a tirar ahora el fogo que es una jugada bastante mala pero simplemente mi win condition es que yo juegue medif que controle más o menos la mesa y a partir de ahí pues a la ventisca saco un coste 6 y congelo ventisca saco otro coste 6 y congelo y que luego aportar y no va por ejemplo más o menos así entonces si puedo proteger medif o si voy más o menos controlando la mesa si medif sobrevive que no tiene pinta pues se quedaría muy bien y aquí como mucho hay cartas de coste 5 final haina no sirve para nada tal y como está en meta ya fíjate tal y como está en meta ya a día de hoy ya no sirve que lástima contra ninguno de los mazos que me han salido me hubiese servido tampoco me tampoco me la has robado pero contra ninguno de los mazos me hubiese servido contra este serviría si llevásemos la carta de coste 6 pero como no la llevamos pues que le vamos a hacer pero nada es que no estoy no estoy ejerciendo presión no estoy robando nada de los bichos y ahí tiene el mazo infinito y si no le controlamos la mesa pues es imposible quizás hay que hacer piro explosión ahora es un poco malo esto ya no va a servir de mucho además que me ha gastado vaya vamos a quitar armadura que no está bien mira puedo jugar esto que así da vuelta quizás con una ventija pues sacamos un poquito más de mesa vamos a ver el chicham las la win condition son las cartas de congelar hay que intentar que cuando congelemos tengamos al menos un par de bichos en mesa podemos seguir más o menos controlando va a ser difícil supongo pero bueno que no me va no me va a dejar nunca la mesa mira un portal de aquí se podría quedar bastante bien tiro explosión si no a ver que coste bien no sale pero con lo que tiene en mesa me lo va a matar directamente y tampoco tengo la destraza para quitarle las 15 vidas no podría ser muy bueno la destraza mira o esto si saliese bien si esto se resolviese que va a ser difícil claro podríamos jugar el desánime a mesa vacía vamos a priorizar la ventisca porque es más cara más porque me he dejado porque me he dejado un 3-6 entonces bueno si me mata el orador del sino se queda una mesa más o menos aceptable y si no lo mata pues jugamos el rey desánime a mesa vacía luego podríamos hacer Coderar va a ciclar supongo madre me va a dar la prioridad esto es muy bueno porque ahora a no ser de que tenga el caballero negro que se está jugando se está jugando un poco en ruida no debería poder matármelo mira esto es muy bueno también ya podemos hacer portal y nova ya terminamos de esto es muy bueno también con muchos daños es un 15 no sé no he entendido muy bien eso vale no lo podía matar pero Jaina el poder mira pues al final Jaina ha sido útil creo creo no lo sé a ver a ver podría haber sido útil no mi siguiente turno se quedaba muy bien teniendo ya dos chocho es que el rey desánime parece una tontería ¿sabes? lo comparamos muchas veces con Isera pues yo lo comparo muchas veces con Isera en el sentido de que va dando cartitas es más barato pero es que no lo traeas un turno es que pega de 8 8 es un cuarto de la vida prácticamente vale yo creo que teniendo arcano y orador del sino vamos a quitar la descarga no necesitamos remobiles y vamos a buscar cartas como el intelecto o el intelecto sería mejor que el o no el intelecto era la carta que queríamos teniendo ya esto una nova quizás podría ser útil pero bueno si es para muros mi rey que os digo que se juega mucho tenemos una muy buena podríamos salir de orador del sino le matamos el muros que juega en turno 1 jugamos a arcanodo a mesa vacía en el 3 jugaríamos el secreto de arcanodo en el 4 tendríamos ayuda y pin estas son las manos que son buenas buenas no las de echarle bolas las de echarle bolas no esas no son las buenas así que bueno vamos a ver que hace darle un saludito hola y bueno a partir de aquí pues el deck tiene bastante late game no tiene turno 1 así que puede ser perfectamente un paddín así controlero puede ser una partida bonita o no eureka así que vamos a guardarnos la moneda turnos hidróloga 3 secretos 4 ayuda lo mismo pero sin el dorador supongo nos lo guardamos para hacer para jugarlo con una nova que además al paddín es muy difícil de limpiar no sé de que tenga un arma y tarín pero claro muchas veces puede perder bichos tochos no sé de que si tiramos una igualdad pues dejamos ventisca o guedón y limpiamos mesa realmente le duele mucho ¿no? al paddín si hay que lleve algún tipo de silencio como carta tex muy duro bueno pues no entra el secreto lo único pero bueno vamos a entrar así tampoco hay prisa ¿no? como no es una baraja agresiva pues está bien aquí estas son las partidas en las que buena Jaina como carta tex porque nos aportan el late game que el mazo quizá necesite contra barajas que puedan tener muchas curas ¿no? así que bueno vamos a ver cómo se va desarrollando la partida tenemos podimorfia además que es muy buena en este tipo de emparejamientos porque a lo mejor yo que sé pues hace Tyrion secreto de la hidróloga o algo así hacemos podimorfia le damos una bonita ovejita 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 además es una carta que ya no se juega mucho en torno en torno a ella entonces eso debe tener mucho ador contra barajas de control debería vamos chiqui vamos deberías sí deberías deberían pero hazlo ay no sé por qué tiene la manía la gente que juega mucho no sé la gente que juega control en el ladder tarda muchísimo en jugar no sé por qué tarda mucho mucho bueno yo creo que no hay prisa lo que hemos dicho por jugar los secretos prefiero ir controlando la mesa por si luego me juega la pesadilla o montura o algo así tener la mesa más o menos sin ningún bicho ahora podemos jugar esto y esto hacer tres daños no creo que juegue tampoco nada ¿no? hacer abusón tú tú sé lo que quieres hacer y no me gusta ostras pues contra mago duele una barbaridad lo que me está intentando hacer me quiere hacer el combo de K lleva el de K bueno vamos a ver si se resuelve no creo gastará un arma pero bueno vamos a ver si suena la flauta si no ostras tú seis turnos para matar eso le puedo dar una moneda pero no es que ahora a lo mejor juego la oveja si pone el secreto porque tendrá un Koduduida y lo que querrás jugar muchos de esos entonces bueno a lo mejor creo que vale va a dejar morir vale salta el Koduduida pero ya la vuelta lo podemos matar la redención vale no le damos ninguna moneda cuando un padre te jode eso no como mucho mucho debería darle una moneda como mucho mucho y si es muy y si es muy muy necesario a ver si no te queda otra opción pues le das dos o tres pero te puede llegar a hacer el combo de K es difícil porque aparte de que no solo depende de que se robe las cartas que necesita y le tienes que dar las monedas por eso es complicadete Dennis coming bueno intelecto que tenemos tenemos que jugar algo porque tenemos muchas cartas yo creo que vamos a dejarlo así sin más a la vuelta jugamos Jaina y ya habrá tiempo para robar no es que si yo juego aquí tengo que tirar la moneda y prefiero jugar Jaina a la vuelta creo que me gusta más ejercer más presión montura que no da mucho miedo vamos a hacer esto por aquí y yo creo que aquí vamos bastante bien vale falta medif si acaso y poco más o sea ven un poco aquí como rayos cuando se juegan los de K con el deshacer va a pasar alguna vez con el deshacer acaba de pasar como no sé como llamarlo los frames o no sé hacen cosas raras hay los caballos que vienen que vienen los caballos a por mí esto lo matamos y sacamos un elemental por lo que es perfecto y me cura hasta el infinito y más allá no creo que vaya a necesitar tantas curas pero bueno vamos a robar primero pues no creo que quiera jugar portal vale y el grifo bueno el grifo aquí ya da un poco igual el orden 4, 6, 8 vale no me quemo esto puede ser interesante se ha arriesgado pero no voy a coger portal que me aseguro pero el secreto ese era interesante es que tengo muchas cartas y a lo mejor me dekea es lo que me ha echado para atrás de coger el secreto que tengo muchas cartas y a lo mejor me dekea así que bueno vamos a dejarlo así y vamos a ver que hace portal es que muy bueno de todas maneras vale podemos hacer ventisca ventisca frostbolt pin no sé si llegamos con eso vale doble descarga es muy buena ya no podemos hacer portal descarga que eso seguro que limpia todo y dejamos otro 3, 6 si hago ventisca 3 madre ventisca frostbolt si ventisca frostbolt limpiamos todo si no he contado mal dejamos eso un 4 le tiramos la frostbolt y el pin dejamos el 5 lo traemos con la mesa aquí va el pin vale vamos progresando la mesa con los elementales poco a poco podemos tener vida infinita pero bueno está bien vamos a ver que más que más en cuanto salga destraza pues como vamos controlando la mesa se queda bastante bien el poder de héroe al final le va a ser útil en el sentido de que no puedo matarlos con no puedo matarlos solo con esto más allá de eso no sé yo polimorfia y como que no por tal y frostbolt quizás vamos a hacer el intento primero vale entra medif vamos a dejar un poquito de mesa vale a la vuelta podemos jugar medif poder de héroe lo que pasa es que se va a curar para matarle yo creo que deberíamos tener debería ser con la destraza el problema es que ya no tengo para activar eso ahí no tengo 3 daños para matar esto que lástima uff y medif se ha arregado a lo mejor tiene un tío un Harrison Jones o algo así tarín tarín tiro explosión vale yo creo que vamos a jugar medif a ver que pasa a ver si hay suerte y cuela a ver si hay suerte y cuela que pingueo la cara por si sale algo chulo a lo mejor a la vuelta podemos hacer ventisca aquí los dos daños esto y el hero power quizá no creo que cuede pero oye pero oiga si cuela cuela no si que bueno vamos a ver estas son las partidas que suelen durar bastante 9-14 nosotros vamos a ir a fatiga con los intelectos pero bueno yo creo que robar está bien hemos jugado a Jaina muy pronto y no creo que sea necesario que lo oriente a fatiga creo que es mejor que le presione y ahora con medif le puedo presionar mucho madre pega y se cura medifa al pozo mira y se queda la ventisca y sacamos otro de ventas pues al final parecía que no pero el pin parecía que el pin no iba a ser bueno en portada se queda mejor que coño lo que pasa es que esto deja la mesa en un momento super llena con entreos de ventales y demás se llena muy muy pronto muy duro es muy duro muy duro ya gasta una igualdad aquí si gasta por ejemplo la otra pues se le queda ya que mira se da todo de queda además y es que me quedan dos cargas del arma que sabe como va a limpiar lo que dejó el lobo complicado yo creo que ventisca a ver podía jugar el gedón que es un bicho pero es que de aquí también me sale un bicho al final supongo que el gedón es mejor y vamos a presionar más vamos a robar el bloque aunque esto ya es lo que no me convence pero bueno por meter el bicho por presionar un poco más aunque va a morir en dos turnos pero bueno pero bueno mira como cura el bueno del gedón aquí me hubiese curado doce que útil esos doce de cura a lo mejor me tenía que haber guardado el gedón para el final de la partida yo creo que no me va a hacer falta pero bueno la ventisca quizás pueda tener más valor ahora me va a jugar Tyrion o algo así es turno de polimorfia creo que sí voy a jugar a polimorfia por tempo además me sale un elemental a la vuelta piro y parece que no voy a necesitar ni destraza bueno me queda reyes anime y me queda destraza que no está nada mal así que bueno yo creo que está bastante bien lo que os digo Haina tiene mucho valor contra barajas de control que dejo hallar 4 o 5 de mentales al final es un 3-6 que es muy duro te vas curando es mucha mucha presión mira ventisca quizás me gusta más ahora además sí ventisca me gusta más por el poder de héroe también un coste 6 también ya no le quedan igualdades que pillín que me quería ganar con el combo de Begardo que difícil es eso bueno no voy a traer yo el combo del pingüino el combo del pingüino se llama pingüino no tengo por qué hacer el pingüino pero y lo bonito que es me lo he hecho en dorado y todo me lo he hecho en dorado y todo el combo del pingüino ya veréis te gusta jugar con fuego consagración ah no necesitaba jugar humildad y ahora qué los 4 jinetes pues ese piro no ha sido muy útil yo creo compañero 3, 6, 9, 10 12 12 no me mato pero bueno matar el caballo por si acaso tengo miedo lo admito admito que tengo hay que dar dos cartas es imposible pero ojo y si y si y si pasas bueno pues así se queda hemos perdido una partida porque hemos jugado mal contra las dos primeras he hecho algún misplay y lo que os he dicho los misplays al final me doy cuenta es bueno es bueno en el sentido de que hago misplays pero os digo dónde están los misplays porque juego muy deprisa porque estoy hablando estoy grabando etc etc y no me concentro tanto pero está bien que lo veáis para daros cuenta de los errores que yo también cometo que puedes cometer por no desarrollar mucho las jugadas y yo creo que está bien en ese sentido por ejemplo lo de la pirosposión o de la fireball tal y como se van desarrollando los turnos pues ver lo que pasa cómo se desarrollan los misplays al cometerlo y dar de cuenta por qué es un misplay así que nada señores espero que os haya gustado baraja un poquito más competitiva como os decía y os veo en el siguiente saludito